América es un paraíso, un sueño para cualquier arqueólogo. Es un pensamiento que comparten muchos de los participantes en el primer Congreso Internacional de Arquitectura e Iconografía Precolombina que se celebra en la Universitat Politècnica de València. Durante tres días, un centenar de especialistas procedentes de 15 países del mundo pondrán en común y debatirán las investigaciones más recientes. Es un congreso multidisciplinar organizado por la UPV, la Universitat de València y la Generalitat, donde se analizarán cómo las nuevas tecnologías revolucionan la arqueología y su difusión. Los levantamientos con escáner láser y otras tecnologías influyen en la documentación que se obtiene de las excavaciones y de los procesos de investigación. También afecta a la difusión de los hallazgos y al análisis de estos sitios del área precolombina, tanto maya como andina. Podemos conseguir extraer documentación y hacer luego modelos 3D que pueden ser analizados a larga distancia, lo cual es una gran ventaja para nosotros. Tecnología que también influye a la posterior difusión de los hallazgos y su presentación en los museos. Es la primera vez que se celebra un congreso internacional sobre esta temática en Europa. Consideramos que el haber logrado reunir a tantos especialistas aquí en Valencia es algo verdaderamente positivo para los estudios precolombinos que venimos desarrollando desde algún tiempo y estamos enormemente contentos de la acogida que ha tenido. La Universitat de València y la UPV, a través de su Escuela Técnica Superior de Arquitectura y de su Instituto de Restauración del Patrimonio, colaboran desde el año 2003 en excavaciones arqueológicas en Guatemala, concretamente en La Blanca y Chilonché, un proyecto que ha contado con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Estos 13 años de trabajo son los que han impulsado la necesidad de organizar un congreso internacional.